Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a explicar cómo utilizar instrucciones para el manejo de el receptor de infrarrojos con facilino, ¿vale? Mirad, este es el guion de la presentación, vamos a presentaros primero el material con el que trabajaremos, una serie de instrucciones por las que vamos a trabajar y tres ejercicios, en concreto vamos a primero a leer los diferentes códigos o decodificar los diferentes códigos que leeremos cuando pulsemos a los botones de un mando de control remoto, después utilizaremos una vez sabemos esta información para por ejemplo generar una serie de melodías musicales con un piano, ¿vale? Utilizaremos el el sumador de sonidos en este caso y finalmente utilizamos una instrucción de comandos de infrarrojos en la que, bueno, pues en función de lo que hagamos podemos ejecutar una serie de instrucciones u otras, ¿vale? Bien, mirad, vamos a trabajar como siempre con la tarjeta la WEMOS D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de arduino, en este caso el receptor de infrarrojos está aquí, ¿vale? Las instrucciones con las que trabajaremos son estas de aquí, como veis la primera instrucción nos indica, es muy similar a como la del puerto serie, si hay una en la información disponible en el puerto serie, pues aquí de forma similar pues lo que nos dice es que, oye, mira, si a ver si alguien ha enviado algún o ha pulsado alguna tecla en el mando, pues entonces podemos hacer algo con esta información, ¿vale? En este caso toda la información, bueno, todas las instrucciones que podemos hacer aquí podemos hacer uso de esta instrucción de aquí, que es leer código, que tiene solo validez dentro de este contexto, que es el código que hemos leído, el último código que hemos leído del mando de infrarrojo, ¿vale? Y por último está aquí, que es la de los comandos en la que podemos desplegar esta instrucción que es mutable, de forma que la podemos modificar y añadir diferentes casos, de forma que vamos a poder diferenciar diferentes casos según el comando que vayamos recibiendo, según un botón u otro vamos a poder distinguir o generar una acción u otra, ¿vale? Bueno, de forma adicional para los ejercicios vamos a utilizar una instrucción de zumbador para emitir una serie de pitidos y la de los leds para ir modificando los leds en función de si pulsamos una tecla u otra, el led de color RGB. Entonces, mirad, el receptor infrarrojos en este caso está conectado al pin D6, ¿vale? Entonces, en este ejemplo lo que pretendemos es simplemente aprender de alguna forma qué códigos vamos leyendo cada vez que pulsamos una tecla del mando, ¿vale? De forma que, bueno, pues fijaos que lo que hacemos es que leemos a ver si hay alguna información disponible y en este caso mostramos por pantalla o por la consola el código que hemos recibido, entonces esta información es la que luego tendremos o podremos aprovechar para luego saber qué comando estamos recibiendo o no, ¿vale? Entonces, en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es que fijaos que lo que hacemos es algo parecido desde el punto de vista que nos estamos esperando a ver si hay alguna información disponible, entonces vamos a aprovechar este código que en realidad no es más que un número, ¿vale? Para generar una frecuencia, una frecuencia que está en función de la distancia de la frecuencia inicial que especificamos aquí, pues para cero sería el 220 y cada medio tono vamos, cada número vamos aumentando medio tono de nota musical, entonces vamos a poder generar diferentes notas musicales con esta instrucción de aquí, ¿vale? Y para eso utilizamos lógicamente la instrucción del tomador de sonido, ¿vale? Y luego ya para finalizar pues vamos a utilizar esta instrucción de aquí que es la de los comandos de infrarrojo, fijaos, el objetivo de esta instrucción es la hemos modificado para que al final hemos creado cuatro casos, ¿vale? uno, dos, tres y cuatro casos en las que hemos creado cuatro diferentes comandos, ¿vale? De forma que en cada uno de los comandos tenemos que indicar qué código esperamos recibir, entonces cuando recibamos este código, que este en concreto es el del botón de apagado, ¿vale? Cuando recibamos este código ejecutaremos alguna serie de instrucciones, yo aquí lo que estoy haciendo es llamar a una función que he definido aquí, en realidad esto podría haber sido directamente incluido aquí dentro, ¿vale? Solo que como no me cabía, pues prefiero hacerlo así, pero bueno de forma genérica podemos aquí hacer cualquier instrucción o cualquier serie de instrucciones y demás que nosotros queramos crear, ¿vale? Aquí en concreto apago el led, pero luego cuando recibo el uno, el dos o el tres, pues pongo el led en rojo, en verde o en azul, ¿vale? Bien, pues nada, este es el objetivo de este ejemplo, ¿vale? Bien, nada, en esta presentación nos hemos explicado cómo hacer uso de lo que son las instrucciones básicas para lo que es la recepción de señales a través del receptor de infrarrojos con facilino. Muchas gracias.